Master Hacks, Noticias Apple lanzó la app Moveto iOS para sistemas Android. Después del lanzamiento de iOS 9, Apple desarrolló la primera aplicación para el sistema operativo Android, misma que ya está disponible en la Play Store. Se trata de Moveto iOS, un asistente que permite migrar información como datos, contactos, mensajes, entre otros datos de un teléfono con Android a un iPhone. Además, la aplicación transfiere otras apps de los usuarios, cuando son aplicaciones gratuitas, aparecerán de forma recomendada en el dispositivo Apple, cuando son compradas, se añadirán a la lista de deseos de iTunes. La app es compatible con sistemas Android a partir de la versión 4.0 y su uso es demasiado sencillo. Hasta el momento, los usuarios no han visto muy bien la aparición de tal aplicación, pues le han puntuado una estrella únicamente y afirman que es una persuasión a cambio de marca. Sin embargo, Apple se encuentra desarrollando más aplicaciones para Android, como Apple Music, servicio de música en streaming. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!